7.59 en Antioquia se mantiene la alerta por el invierno, en las últimas horas en el municipio de Caldas dos viviendas colapsaron, un adulto mayor fue rescatado de los escombros y las familias afectadas lo perdieron todo. En la vereda La Quiebra, en Caldas, dos viviendas colapsaron, según las autoridades un daño estructural generado por las fuertes lluvias causó el desplome. Hubo colapso total, total, entonces estamos en la investigación de por qué sucedió esta calamidad. Pues se sintió una explosión, corrimos a ver, no veíamos a nadie, cuando dijeron que ya habían unos tapados, entonces ya corrió la gente a rescatarlos. Esta era la pieza que estaba construyendo el hombre que quedó entre los escombros, afortunadamente las autoridades llegaron a tiempo y lo rescataron con vida, ahora es esta marrana la que espera ser rescatada. El perrito quedó atrapado entre los escombros, aún todavía no lo han podido rescatar, se cree que está con vida, pero lo más probable es que ya falleció. La comunidad se puso las botas y no han parado de ayudar para ver qué alcanzan a rescatar, y aunque el miedo de que todo se venga encima permanece, piden al cielo que no llueva más. Pues todos por aquí, toda esta familia, hace por ahí casi 40 años que vivimos todos junticos, felices, ellos muy contentos con la casita, ellos vivían de unos marranitos, los marranitos quedaron atrapados. La familia en Aosoto quería salir adelante con el negocio de porcinos, pero la lluvia se ensañó con ellos y fue a los primeros que enterró. Ahora solo esperan que, como dice el dicho, después de la tormenta, llegue la calma.